Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Nuestra nación construye su destino con los cimientos más potentes de la humanidad, la organización, la unión entre diversos y el respeto a la ley. Eso es participación ciudadana, es obligación de las autoridades promoverla y apoyarla. Por eso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un mecanismo importante para todos los ecuatorianos. Nosotros somos parte fundamental de la función de transparencia y por primera vez los siete consejeros fueron electos por voto popular. María Fernanda Rivadeneira, Ivete Estupiñán, David Rosero, Francisco Bravo, Juan Javier Rávalos, Sofía Almeida, vicepresidenta y Cristian Cruz, presidente del nuevo Consejo. Bienvenidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuestra misión es que la población conozca la Constitución, se empodere y utilice las herramientas legales para exigir a las autoridades la garantía de sus derechos ciudadanos. Esta calle era totalmente destruida, llena de polvo. Por medio del Consejo de Participación Ciudadana entendimos nuestros derechos y exigimos a las autoridades para que por medio de los presupuestos participativos se nos haga la obra. Y hoy contamos con una calle totalmente adoquinada y vivimos dignamente y ya no nos enfermamos. Con la ley en la mano. Todos somos parte de la solución de los problemas de nuestra comunidad y lo hacemos a través de vedurías, observatorios, escuelas de formación, asambleas ciudadanas, audiencias públicas, cabildos populares, siendo parte de la silla vacía, de los consejos consultivos, de la consulta previa y de los presupuestos participativos. A través de estos mecanismos, los ciudadanos organizados pueden exigir a las autoridades soluciones a sus problemas y la garantía de sus derechos. Esto es el poder ciudadano. La mejor obra que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana es capacitarnos sobre nuestros derechos. Este año desarrollamos 102 procesos formativos, donde educamos a más de 3.100 ciudadanos quienes se convirtieron en líderes en sus comunidades y desde agosto conformamos 28 mecanismos de control social. Realice la convocatoria al concurso público de mérito y de oposición. La gente elige a las autoridades de control. Para ello se convocan comisiones ciudadanas quienes establecen un proceso de selección por méritos y oposición. Y tras la verificación del cumplimiento de requisitos, eligen al mejor ecuatoriano para el cargo. Al final, el Consejo procede a la designación. Por medio de este mecanismo en los próximos días, se designará superintendente de ordenamiento territorial. Luchar contra la corrupción es una cruzada nacional y el Consejo es clave en esta misión. Los consejos anteriores dejaron en el olvido casos que afectaron a la ciudadanía. Las instituciones de control, además, no remitían la información necesaria para que los procesos avancen. Ahora, el nuevo Consejo suscribió convenios interinstitucionales en esta materia y logró que estos casos sigan su curso. Es un cambio notorio de las administraciones pasadas a la actual. Se nota una planificación, una mejor organización, un cambio positivo para la ciudadanía, un cambio positivo para las organizaciones sociales y un cambio para los trabajadores y empleados del Consejo. En la gestión actual, se presentaron dos casos de posible corrupción ante la Fiscalía General del Estado. El primero es un presunto sobreprecio en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas y el otro un presunto sobreendeudamiento del Estado ecuatoriano en el periodo 2010-2017. Adicionalmente, impulsamos los otros siete casos emblemáticos. En apenas tres meses, 598 denuncias han sido recibidas, despachadas y presentadas, dando un promedio de 200 casos por mes. El resultado es que ahora el Consejo atendió el 100% de las denuncias presentadas. Esta acción se verá fortalecida en los próximos días con una útil aplicación digital para que la ciudadanía denuncie actos de corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social restableció las relaciones con las funciones del Estado, aportando al fortalecimiento de la gobernabilidad, lo que permitió participar en los diálogos de paz del pasado mes de octubre. Además, presentamos nuestros argumentos ante la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional, con el propósito de defender el accionar de la institución. Hermanos ecuatorianos, con esfuerzo y participación, hemos posicionado el nuevo Consejo en el puesto que se merece. Ahora, nuestras acciones tienen resultados positivos. Los ciudadanos hemos despertado. Estamos dispuestos a transformar nuestras vidas. Pasamos de la democracia representativa a la participativa. Los siete consejeros respetamos la Constitución y pedimos al pueblo que vigile nuestras acciones. Nadie está por encima de la ley. A favor. A favor. A prueba. A favor. A favor. El nuevo Consejo lo construimos todos, en cada sesión del Pleno, en los procesos de formación en territorio, con cada escuela, puente, hospital u obra pública, resultado de los presupuestos participativos, pedurías, observatorios y otros mecanismos, como la rendición de cuentas de entidades públicas y privadas. Lo construimos con cada acción honesta, al poner en práctica la sabiduría de nuestro pueblo, para emprender y construir con mingas ciudadanas el camino de la participación, de la inclusión, del respeto y el amor por nuestra gente.